Y ahora, con afecto y cariño, vamos a enseñar un saludo por día, para esa gente del estado de Májara, y para toda la gente cambiadora, en la central de Abad. San Ipotosí, ven y me despido y me voy para el puerto de Acapulco. San Ipotosí. Pronto volveré para que otra vez quiecemos más. San Ipotosí.